Las aventuras de Sherlock Holmes 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 Al volver a la calle Baker después de unas cortas vacaciones en la primavera de 1891, llevaba cierto tiempo sin tener noticias de Holmes. Las aventuras de Sherlock Holmes Las aventuras de Sherlock Holmes Sí, sí, el señor tomó el desayuno y bajó a la calle, nada más marcharse la visita que tenía. ¿Visita? Un señor ya madurito. Discutieron. No me gustó su aspecto. Me pareció un hombre, no sé, su cara reflejaba la ira de Dios, mejor dicho, la del diablo. No me diga. Bien, abrimos una botella del mejor clarete para celebrar la vuelta del señor Holmes. ¿Por qué no? 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 No me gustó su aspecto. 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 Espere, espere ¿Qué ocurre? Me persiguen Han intentado matarme tres veces No le importaría bajar las persianas como si estuviera solo en la habitación Usted me conoce lo suficientemente para saber que no soy un hombre que se ponga nervioso Pero es estupidez más que valor Negarse a reconocer el peligro cuando es evidente Watson, ¿me da usted fuego? ¿Está herido? Arañazos, nada, nada importante No tiene usted buen aspecto He abusado de mí a la ligera Últimamente me han presionado ¿Qué quiere decir? Bien, como hasta que anochezca no puedo salir y seguramente será por donde he entrado Tenemos tiempo Además le debo una explicación por mi despedida a la francesa La última vez que nos vimos Tomaré notas si me deja Sí, las que quiera Este caso Este caso Es único En los anales del crimen Recordará Que hacía mucho frío La última vez que salí de esta casa No tenía ni idea de a dónde iba Ni quién era mi cliente Todo lo que sabía es que era importante Y en el extranjero Mi destino era el Museo del Louvre En París Y mi cliente nada menos que el gobierno francés Señor, este Palais de Louvre está cerca del verdadero corazón de Francia Fue aquí donde el gran rey Sol tenía su corte Y aquí donde Napoleón Monaparte se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria Es toda una lección de historia en piedra Y ahora en este palacio se exponen los mejores cuadros del mundo Caballeros, podíamos ir al garano Algo me dice que han robado la Mona Lisa ¿Quién se lo ha dicho? Le aseguro, señor ministro, que yo lo he sido He visto dos ganchos En el sitio donde solía estar la Mona Lisa Y el miedo a hablar Y al escándalo Ahora empiezo a comprender lo delicado de la situación El Louvre se cierra los lunes por mantenimiento El hecho de que la Mona Lisa no estuviera colgada en su sitio de costumbre Se había atribuido a que la habían llevado al estudio fotográfico Fue a la caída de la tarde Cuando un empleado encontró el marco en un pequeño almacén bajo el Salón Carré Hace solo un mes que le pusimos un cristal al cuadro Teníamos una agresión con ácido como la que hubo en Florencia Ha habido suerte ¿Perdón? Dos huellas muy claras Muchos artistas vienen a hacer copias de los cuadros Está muy bien hecha Sí, la ha hecho un copista muy bueno Saca mucho dinero con su arte Me gustaría mucho conocerlo Hacer una mala copia es fácil Pero una buena lleva años de práctica Por ejemplo, da Vinci Usaba madera de ala muy italiano para pintar Es muy difícil encontrarla Y mezclar los colores casi imposible Su fumatara Esa matización de los tonos es muy sutil Y él pintaba con la mano izquierda La crée colère Esta fina malla de minúsculas grietas Es lo más difícil de conseguir de todo Pero usted lo consigue ¿Cómo? Ese es mi secreto Me parece que esto es casi legitimar la falsificación Ah, no, 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 no Porque las copias nunca pueden ser del mismo tamaño que el original ¿Y quién iba a comprar una de mis copias del original Cuando la verdadera Mona Lisa está en el Louvre? ¿Y si la Mona Lisa ya no estuviese en el Louvre? ¿Quiere gastarme una broma? Afortunadamente la policía francesa lleva ventaja a la inglesa En lo que se refiere a huellas dactilares El gran Bertilion en persona Fue tan amable como para referirse a mi estudio del tema como su Biblia Como sospechaba Nuestro hombre había estado envuelto en varios delitos en el pasado Un español llamado Mendoza Este Este es el ladrón No parece peligroso Señor Holmes Francia le debe muchísimo Aún no tenemos al ladrón Ni lo más importante El cuadro Pero será detenido inmediatamente Quizá ya lo haya vendido No, no, caballero Tengo la seguridad de que el cuadro sigue en manos de Mendoza Pero él es solo un peón en un juego más grande Este robo ha sido muy bien planeado durante meses Hasta años por un maestro del crimen Pero qué profesional del crimen querría robar la Mona Lisa Es una locura, no puede venderla El cerebro de la banda no está interesado en el original Si puede vender las falsificaciones como originales al mismo precio Caballeros Hay que seguir a Mendoza Vigilar sus movimientos Y eso nos llevará al cerebro de la banda ¿Pero cómo? Antes hay que anunciar al mundo que han robado el cuadro Pero eso va a originar un gran escándalo Y los dos, yo y el director Señor ministro, deje que le explique Hay que decir Que gracias al brillante y denodado esfuerzo de usted mismo y del director El criminal está a punto de ser detenido Señor Holmes, hay que detenerle ya No Gracias por ver el video Ya Entonces Al recobrar el original Era imposible que los ladrones vendiesen las copias Por excelentes que estas fueran Pero No tiene ninguna pista de la identidad del cerebro Que había detrás del robo Me resultó muy satisfactorio reconocer a uno de los hombres de Moriarty Moriarty Admire la gran delicadeza de toda la composición Sus bellísimas manos Su actitud Su sonrisa Como la describió Walter Pater Esa cabeza que pasa por todos los propósitos del mundo Con los párpados un poco cansados Ningún artista de la historia pinta un cuadro así Excepto Leonardo Fíjese bien en el cuadro, señor La firma de Leonardo Muy clara Esas pinceladas dadas con la izquierda Los colores La matización de los tonos Con permiso Yo diría sin temor a equivocarme Que la opinión general Entre los críticos de arte Es que este es el mejor retrato De toda la historia del arte Siento mucho tener que comunicarle Que este cuadro de Leonardo Ya no está a la venta Pero, ¿qué me dice, profesor? Es que piensa que el precio es bajo De acuerdo Lo he pensado Le ofrezco cuatro millones ¿Qué le parece? Lo siento, señor Morgan El cuadro Ya no está a la venta ¿Eh? ¿Pero qué está haciendo? Quíteme las manos de encima Vamos ¿Qué he hecho yo Para que me traten así? Les pondré una denuncia El maldito Holmes Ha recuperado el original Estos ya no valen Destrúyalos Quémelos Pero hágalos solo Que nadie le vea destruirlos Sí, profesor Moriarty Sí, profesor Moriarty No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Tengo que felicitarle Tal honor Y también merecido No era un gran problema El caso se resolvió por sí solo Holmes Me han dicho que tuvo visita esta mañana No hacía ni media hora Que había vuelto a Baker Street Cuando No puede usted subir, señor Tiene usted Menos capacidad mental de lo que había pensado Es peligroso Llevar armas de fuego cargadas en los bolsillos de la bata Es evidente que no me conoce Al contrario, creo que es evidente que sí Puedo concederle cinco minutos si tiene algo que decirme Todo lo que tengo que decirle ya ha pasado por su mente Y quizá mi respuesta ya ha pasado por la suya ¿Se mantiene firme? Por supuesto Usted me estropeó el asunto del oro francés Ah Usted era el jefe de la liga de los pelirrojos Una idea muy ingeniosa Una idea muy ingeniosa y muy bien llevada Muchas gracias Caballero Se cruzó usted mi camino por primera vez el 4 de enero A mediados de febrero Estaba extorsionado por usted Y a finales de marzo Estaculizaba mis planes por completo Y ahora con este último negocio en Francia Usted me ha colocado en una posición tal Con su persecución continuada Que estoy claramente en peligro de perder mi libertad La situación se ha hecho insostenible ¿Tiene que hacerme alguna sugerencia? Debe retirarse, señor Holmes Debe usted hacerlo ¿Y si me niego a retirarme? Estoy seguro de que un hombre de su inteligencia Puede darle una solución perfecta Y que contente a todos en este asunto Es necesario que usted se retire Ha trabajado de tal manera Que no me ha dejado más que una salida Ha sido un placer intelectual para mí Ver la forma en que ha resuelto estos casos Y tenga la certeza De que sentiría mucho verme forzado a tomar medidas extremas Se ríe usted Pero si fuera necesario le mataría El riesgo forma parte de mi vida Esto no es un riesgo Es una inevitable destrucción Se interpone usted a una poderosa organización Cuya completa extensión No puede usted llegar a comprender Debe usted retirarse, señor Holmes O terminará en la tumba Lamento mucho que en el placer de esta conversación Haya descuidado asuntos de importancia Que me esperan en otro sitio Bien, bien Es una pena He hecho todo lo posible Este es un duelo entre usted y yo, señor Holmes Usted desea sentarme en el banquillo Espera vencerme Si es lo bastante inteligente para llevarme a la destrucción Yo no me quedaré atrás Verá, usted Me ha hecho muchos cumplidos, señor Moriarty Déjeme hacerle uno a cambio Cuando digo que De estar seguro De su total desaparición Yo podría por interés público Gustosamente aceptar la muerte Te prometo su muerte Pero no la mía Es el Napoleón del crimen, Watson Durante años Me he empeñado en romper el velo Que le envolvía Y al final He cogido el hilo Que me ha llevado Hasta el mismo Moriarty Y estoy a punto de poder con él Si antes él no acaba con usted El lunes Watson Las cosas estarán bien El profesor Y los principales miembros de su banda Estarán en manos de la policía Será el juicio criminal más importante del siglo Se resolverán casi 40 misterios Y su conexión Lo mejor que puedo hacer Es irme fuera unos cuantos días Me daría una gran alegría Si quisiera venir conmigo al continente ¿Al continente? Con mucho gusto Pero ¿a dónde? Donde sea Me da lo mismo ¿No tenemos que resolver antes Lo del profesor Moriarty? Noto su sombra Flotando sobre esta habitación Eso me recuerda Que tengo que marcharme ¿No dormirá en casa? No Sería peligroso que me quedara Saldré por el mismo sitio Y me iré a casa de mi hermano Mycroft Mañana por la mañana seguimos ¿Por la mañana? Sí, es necesario Ahora Estas son sus instrucciones Y le ruego que las siga al pie de la letra Va a hacer el doble juego a mi favor Y contra el más poderoso sindicato del crimen de Europa Escuche Esta noche Mandará el equipaje que tenga la intención de llevarse sin dirección Y por medio de un mensajero de confianza a la estación Victoria Por la mañana Enviará a la señora Hudson a por un coche Indicándole Que no debe coger ni el primero ni el segundo que pasen Se dirigirá al final de las caballerizas de Loder Entregando la dirección al cochero y pidiéndole que no la tire Tenga preparado el importe Y en el instante en que el coche se detenga Atraviese rápidamente las caballerizas Para alcanzar el otro extremo a las nueve y cuarto exactamente Allí encontrará una pequeña berlina junto al bordillo Conducida por un compañero vestido con un grueso abrigo negro Con un ribete rojo en el cuello Súbase a él Y llegará a la estación Victoria A tiempo para coger el Continental Express Perdón señor ¿Habla usted italiano? No, no sé hablarlo Busco al caballero que ha reservado este compartimento Ni rastro de él señor Si va a viajar será mejor que suba Busco al caballerizador Mi querido Watson, ni siquiera se ha dignado darme los buenos días Santo cielo, Holmes Me ha dado un susto de muerte Aún es necesario tomar muchas precauciones No Veo que este expreso tiene correspondencia con el banco Así que pienso que nos hemos librado de Moriarty para siempre ¿Qué puede hacer? Lo que habría hecho yo Alquilar un tren especial Pero llegaría tarde Si consulta su guía, verá que este tren para en Canterbury y luego en el puerto Moriarty nos cogerá allí Cualquiera diría que somos nosotros los criminales Podríamos detenerle en cuanto llegue No, no Eso lo estropearía todo Pescaríamos al pez gordo pero todos los pequeños saltarían fuera de la red No, no Detenerle no es posible ¿Y qué hacemos? Nos bajaremos en Canterbury Holmes, el equipaje Dejemos a Moriarty algo que perseguir ¿Y qué haremos? Iremos cruzando el país Muy bien, amigo mío Veamos lo que dice la guía Desde Ashford podemos coger el tren de la una hacia Hastie Allí el viejo y querido London Brighton y la línea costera De Dexil a Liu sin parada Y luego el de New Haven y el barco de la noche a Dieppe ¿Nos da tiempo a comer algo? ¿Pronto? Como verá hay límites incluso para la inteligencia de nuestro amigo Venga Y ahora Watson nos compraremos un par de maletas Estimularemos la industria de los países que visitemos Y nos dirigiremos tranquilamente hacia Suiza Vía Bruselas, Luxemburgo y Brasil Y todo resultó como Holmes había dicho Pasamos dos noches en Bruselas Y luego nos dirigimos con toda tranquilidad hacia el sudeste Durante una semana maravillosa fuimos camino de los Alpes ¿Qué le parece? Un accidente muy común en las montañas ¡Gracias! 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 Moriarty se ha librado de la red ¡Gracias! 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 Nos ha engañado Nos ha engañado Creo que sería mejor Que volviera a Inglaterra, Watson ¿Por qué? Ahora me he convertido en un compañero muy peligroso Moriarty dedicará todas sus energías Solo en vengarse de mí Si tengo un compañero ¿Quiere que me vaya? No Excepto por las razones que le doy Y hemos pasado situaciones difíciles juntos Como esta jamás No voy a abandonarle A no ser que me lo mande Yo nunca había estado en Suiza Pero la belleza del paisaje Me recordaba intensamente A las provincias fronterizas del nordeste de la India Pero A pesar del hermoso escenario que nos rodeaba Era evidente para mí Que ni por un solo instante Sherlock Holmes Olvidaba la sombra que le amenazaba Jesús Por su cuidadoso examen de todos los rostros, podría decir que estaba totalmente convencido de que a dondequiera que fuésemos, no nos libraríamos del peligro que nos seguía a los pasos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha visto algo? No, nada. Es hora de seguir. Hans, nos marchamos. Al fin alcanzamos el corazón de los Alpes verneses y fuimos al pueblo de Meiringen. Nos alojamos en el Englisher Hof, que entonces regentaba Peter Steyler. Mire, Watson. Sí, es el hotel. Es un lugar muy bonito, ¿verdad? Lo pasaremos muy bien. ¡Ah! Hola, soy Steyler. Mucho encantado, señores. Bienvenidos a esta casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! El paseo por las colinas de Rosenlowy es muy hermoso. Pueden pasar allí la noche y volver al día siguiente, pero no deben bajo ningún concepto olvidar las cataratas de Regenbach. Es solo un pequeño rodeo. Ahí está también, no lo olviden, Gute Reise. Gute Reise. Gracias. Es, en efecto, un lugar impresionante. El torrente, alimentado por el deshielo del glaciar, cae en un tremendo abismo, donde el agua se eleva como el humo de una casa en llamas. ¡Herr Watson! ¡Herr Watson! ¿Doctor Watson? ¿Sí? Herr Steiner me dijo que le diera esto. Es muy urgente. Parece que han llevado a una mujer inglesa al hotel después de marcharnos. Iba camino de Lucerna a ver a unos amigos. Una hemorragia grave. Tuberculosis. Ah, sin duda. Está muriéndose. Un doctor inglés le sería de gran consuelo. Me temo que debo volver, Holmes. ¡Claro! Steiner sugiere que este muchacho le enseñe el camino hacia Rosenblum. Y yo me reuniré allí con usted. Un buen plan. ¡Hey! ¡Hey! Un buen plan. Espero que no esté peor. ¿Pile? ¿Pile? ¿No ha escrito esto? ¿Pile? ¿No hay una mujer enferma en el hotel? No. Pero es una carta del hotel. ¡Claro! Un hombre inglés, alto y viejo, vino aquí después de que se marcharan y dijo que... ¡Claro! ¡Suscríbete! Fue la visión de aquel bastón lo que meló la sangre. No había llegado a Rosenloy. Tardé un minuto o dos en reponerme del aturdimiento ante el horror de la idea. Luego, comencé a pensar con los propios métodos de Holmes e intenté ponerlos en práctica. ¡Holm! 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 Mi querido Watson, escribo estas pocas líneas gracias a la cortesía del señor Moriarty. Espera mi conveniencia para la discusión final de esos problemas que quedan entre nosotros. Me gustaría pensar que seré capaz de liberar a la sociedad para siempre de los efectos de su presencia. Aunque me temo que será a costa de entristecer a mis amigos, y especialmente a usted, mi querido Watson. Como usted sabe, mi carrera se encontraba en crisis, y esta podría ser la conclusión más apropiada para mí. Y, si me permite hacerle una confesión, estaba convencido de que la nota de Meiringen era una trampa. Dejé resueltos mis asuntos personales antes de abandonar Inglaterra, y ahora están en manos de mi hermano Mike Clark. Adiós y buena suerte, mi querido compañero. Muy sinceramente suyo, Sherlock Holmes. En esta situación, tuve muy pocas dudas de que la contienda personal entre los dos hombres pudiera tener otro final que el que tú. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡No! 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 Es con el corazón dolorido que cojo la pluma para escribir las últimas palabras con las que dejaré constancia de los singulares dones con los que mi amigo Sherlock Holmes había sido dotado. Siempre le consideraré el mejor y el más sabio de los hombres que he conocido. ¡No! ¡No! ¡No!